Pura, vi, pura, cuando yo la vi, pura, vi, pura, cuando yo la vi, pura Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir Pura, 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 pura,matura, pura, pura Manalipa porque tú te ves bien tástora, Papatita te fuiste de libres Pura, mira cómo brilla tu puerta, quien es tástora, te doy un beat de tres y tástora Tú eres la máquina, la máquina de baile, no tiene niña, vete pa' mi brazo, caile Se te fuga, se siente en el aire, en tu Argentina, tú metiste a Buenos Aires Taco de goza, vives catarosa, puta mujer, pero tú eres otra cosa Super duro de eso, tú que estás hermosa, tú eres mi camarita, tú a la esposa ¿Quién es el toque, toque, toque? Miren el material, edición especial ¿Quién es el toque, toque, toque? Perdóname, ya no tenía que decir Tura, 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 t Y me metes maquiñando en un pam 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 Si me dejes en esa curva le doy pam pam Cuales tu recetas no se tapa comerte bien Me gusta como nueve veces pam pam Y me dejes maquiñando en un pam 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 Si me dejes en esa curva le doy pam pam Y esa redumba, la jura pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la mía que se calle Salto a cada nena que para ti se la calle Como tu te llamas de donde tu eres Tu me número fuerte contigo entre tres y tres Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formándole alboroso Tienes el toque, toque, toque Y se te ene cuando subes una foto Cuando yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdoname, ¿qué lo tenía que decir? Tura, dura, 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 dura Tura, dura, dura Tura, dura, 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 dura Tura, dura, 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 dura Mira cómo brilla tu corta, dura Menos dime que estás cura Te doy un deep 죽 Bertacura T.'s Otra como tu mami Noiz Fíjate al佛ó fuerte Y que no prensa Otra como tu mami Noiz Fíjate al佛ó fuerte Otra como tu mami Noiz Fíjate al佛ó fuerte Y que no prensa Otra como tu mami Noiz Fíjate al佛ó fuerte ¡τέrez,登録, and realidad! ¡Cura, cura, cura! ¡Suscríbete!